Suena el tambor, naya bingy We call right and justice para mi gente Levanta la bandera, rojo, amarillo y verde Ey, yo toledo a alguien, díganle Somente el uno, one look Emparten el rastomán One look, rastomán me enseñó su plan, yeah One look, departen el rastomán One look, rastomán me enseñó su plan, yeah Ey, estamos comiendo los frijoles y el arroz Como dijo Marcos Garvey, repatricionizamos El Toledo es charricio y es fidel en la voz Emperador Haile Selassie, nuestro escudo y nuestro dios En la trampa del malvado como un animal cayó Que en la casa del anciano su consejo no escuchó Su cultura destruyó, sus raíces olvidó El sistema su mente y su corazón esclavizó One look, departen el rastomán One perfect love One look, rastomán me enseñó su plan, yeah One look, departen el rastomán Me dice peace and love Rastomán me enseñó su plan, yeah Príncipes y princesas deben salir de Babilón Hay tío pa' extender a sus manos a su majestad Ayala, 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 true rastomán Que viene a habitar en el paso de rectitud y la verdad El aviento debe ser alimentado y enfermo atendido Los ancianos tienen cuidados y el infante proteído Ayuda al prójimo, el león hace el ruido El Señor es un amor puro y genuino, eh One look, departen el rastomán One look, rastomán me enseñó su plan, yeah One look, departen el rastomán Me dice peace and love Rastomán me enseñó su plan, yeah Fire pan en Babilón Turn up the heat and put the pan ten Me no in a uno system Ca' me walk in the park with the righteous Me pass the herbs Hold up upon my post up Feet ca' me nerves Love me policemen, do not disturb Enough herbs and me have Plus herbs and reserve Rastomán stay quiet, honey, look and observe Judge and know who you are straight with no curves I operate in action and live by me words Everything goes around and you get what you deserve These are the words that I heard One look, departen el rastomán Hear the man say One look, rastomán me enseñó su plan, yeah One look, departen el rastomán One look, departen el rastomán One look, departen el rastomán Al amor, te lo ha hecho un rastro, un amor, un amor, por este rastro, un amor, por este rastro. ¡Suscríbete al canal!